Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con este vídeo ya que más o menos hace un mes y medio que no subo contenido a este canal. No me gusta dejar pasar tanto tiempo sin subir aunque sea un vídeo porque me gusta, me gusta obviamente el Barcelona, me gusta buscar información del Barcelona, me gusta informar, me gusta dar noticias, me gusta grabar. La verdad que me distrae un poco, pero he pasado un momento bastante complicado, he pasado por una depresión que me ha tenido bastante jodido, la verdad. Llevo bastante tiempo jodido, no me he dado cuenta hasta ahora que he tenido que tomar pastillas, he tenido que descansar, he tenido que despejar. La verdad que llevaba ya aproximadamente un año y medio, dos años, pues mal psicológicamente, no me he querido dar cuenta. Ha sido muy complicado, por eso me he mantenido un poco alejado de esto porque lo pasé muy mal. De verdad que se me hace difícil hablar de esto, se me hace difícil grabar, la verdad llevo bastante tiempo ya más o menos como dos semanas queriendo grabar un vídeo. Pero bueno, no he podido porque me he preocupado por mí. Como ya he dicho, he tenido dos años bastante malos, que no me he querido dar cuenta porque he tenido gente cercana, sobre todo mi pareja, que llevaba, perdón, bastante tiempo diciéndome que no estaba bien, que fuera un psicólogo, que intentara arreglar mi situación. Yo no quería por negación, porque no pensaba que estaba mal, pero he estado fatal. Sinceramente, hace tres meses aproximado, perdón por liarme, me costaba muchísimo levantarme de cama, lo único que hacía era llorar, no quería trabajar. Estuve muy, muy, muy mal, de verdad que la mente me pasó una mala pasada, sinceramente. Me empezaron a venir cosas a la cabeza del pasado que ya pues había enterrado, pero me volvieron a salir y eso me empezó a liar más. No dormía, dormía solo tres horas, iba a trabajar y no rendía. Todo eso se me fue acumulando, 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 acumulando y hasta que no pude más y estallé. Y bueno, solamente quería hacer esta intro, quería decir esto porque seguramente hay mucha gente que está pasando por un momento así. Y nada, solamente quería decir que no estás solo, porque yo no estuve solo, yo estuve rodeado de mi familia. Obviamente siempre dejándome mi espacio, porque yo no soy una persona, pues por decirlo así, muy familiar. Pero he estado arropado, sobre todo por mi familia y por mi pareja. Y si hay alguien que está pasando por una situación así y tienes a un amigo o a un familiar que te nota raro o te dice algo, no te lo tomes mal, sinceramente. Puede que estés pasando por un mal momento, puede que necesites ayuda. Y lo mejor que puedes hacer es hablarlo con un amigo o con familia, con un psicólogo. Yo de verdad te digo, he estado medicado todo este tiempo, he tomado pastillas para el ánimo y de refuerzo porque estaba bien, después recaía, lloraba. No, no, de verdad que estuve muy mal, sinceramente estuve muy mal. Por eso, si alguien está pasando por este momento, que sepa que no estás solo, que confíe en la familia, en sus amigos, en todo. Y sobre todo si hay alguien ya de tu entorno cercano, porque conocidos hay muchos, pero amigos o familiares, pues solamente son pocos, obviamente. Si alguien te dice algo de este tipo, de que te encuentres raro, que busques ayuda o algo, no lo tomes mal, porque yo me lo tomaba muy mal. No pensaba que estaba mal, pero después de todo este tiempo, de este descanso que he tomado, me he dado cuenta que, bueno, lo he dicho, ya llevaba dos años. Dos años pasando por una depresión que no me quería dar cuenta. Pero bueno, no voy a hablar de esto, obviamente. Hoy vamos a hablar de la previa del partido, porque juega el Barcelona contra el Espanyol. Un partido importantísimo, porque si el Barcelona le gana al Espanyol, se proclama campeón de la Liga Española. No va a ser un partido nada fácil, porque esto es un derbi. Y estos equipos, cuando se enfrentan, dejan todo en el campo. Y hay que tener en cuenta que el Espanyol está en puestos complicados en la tabla. Y necesita puntuar sí o sí, pues para salir de esa zona de descenso, porque está en el puesto número 19 de la tabla. Está solamente a tres puntos para salir de ese puesto de descenso. Obviamente, lo va a dejar todo en este partido. El Barcelona también lo tiene que dejar todo, porque si gana, como ya dije, se proclama campeón. Y Xavi Hernández, lo más seguro es que salga con el once de gala. Con el once, que salió campeón de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Vamos a ver la posible alineación con la que salga el FC Barcelona y el Espanyol. En la portería saldrá Ter Stegen por las bandas Kunde y Valdé y de centrales Araujo y Christensen. En el medio del campo, Frenkie de Jong, Busquets y Pedri. Y en ataque puede salir Dembélé, Lewandowski y Gabi. Obviamente, Xavi Hernández puede cambiar esto. Puede que en vez de que salga con Gabi, puede salir con Rafinha. Va a ser un partido bastante complicado, pero yo creo que con este once de gala, el Barcelona tendría que ganar fácilmente, con todo respeto, para el Espanyol. Nos vamos a la alineación del Espanyol. En la portería saldrá Pacheco por las bandas Olivan y Oscar Gil. De centrales, Cabrera, Sergi Gómez y César Montes. En el medio del campo, Denis Suárez, Darder, jugador espectacular, y Melamed. Y en el ataque, José Lu y Brediway. Este es el posible once del FC Barcelona contra el Espanyol. Lo dicho, es un partido complicado. Un partido que el Barcelona tiene que ganar sí o sí. Que Xavi Hernández quiere ya cerrar este partido, porque ya la próxima semana se enfrentará contra la Real Sociedad. Y va a ser un partido bastante complicado. El Barcelona tiene todas las papeletas de ganar y de salir campeón. Y también, con todo respeto, de hundir un poco más al Espanyol, para que no pueda salir de esos puestos de descenso. Porque si pierde, estará ya 6 puntos y solamente quedarían 12 puntos por jugarse en estos cuatro partidos que van a quedar. Así que va a ser un partido bastante complicado para ambos. Yo creo que el Barcelona es el máximo favorito. Esto yo, vamos, creo o no, pienso. Tiene equipo muchísimo mejor que el Espanyol para ganar este partido. Va a ser complicadísimo porque el Espanyol se va a dejar todo. Lo dicho, no ha sido una gran previa del partido. Creo que estoy bastante nervioso. Me cuesta muchísimo, muchísimo empezar. Llevaba tiempo sin grabar. Después de todo lo que ha pasado. Ya, bueno, ya comenté que ya llevaba como dos semanas aproximadas queriendo grabar, pero no he podido porque me pongo igual nervioso, me empieza a latir el corazón. Y no quiero volver, pues, lo que ya te he dicho al principio, volver a caer en una depresión, en una ansiedad o lo que sea, porque la verdad que me vi bastante, bastante jodido. Nada, espero que te haya gustado este vídeo. Espero volver con más fuerza. Espero que este contenido te guste. Dale un like a este vídeo. Suscríbete si te gusta. No creo que este vídeo te guste porque la verdad que no me he metido muy al fondo. Pero bueno, quería grabar solamente para explicar la situación y pues para hacer esta previa del partido, que la verdad que me cuesta mucho. Pero nada, nos vemos y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Y espero que todos estéis bien.